Hola amigos que tal, bienvenidos nuevamente a nuestro canal el día de hoy les vamos a mostrar 20 atajos y trucos en Excel vamos a comenzar con el primero, como rotar el texto bueno aquí seleccionamos el texto, clic derecho formato de celdas, ok damos aquí donde dice alineación y aquí en esta parte donde dice orientación ustedes pueden mover el texto a los grados que deseen aquí lo puse a 45 como pueden ver aquí ya se movió a 45 grados a 90, ok, es el primero el segundo es como bajar un renglón en la misma celda ok aquí voy a ponerle nombre y apellido nos vamos a posicionar las letras que queremos bajar al siguiente renglón posicionamos aquí y vamos a darle alt con su teclado alt más enter y ya se movió hacia la parte de abajo las letras en la misma celda ok ahora el tercero, esconder columnas y celdas seleccionamos nuestra columna las que ustedes deseen clic derecho le damos aquí donde dice ocultar mismo procedimiento para las filas clic derecho ocultar ahora para mostrarlas mismo procedimiento seleccionamos clic derecho mostrar seleccionamos clic derecho mostrar ahora como el cuatro como insertar columnas y filas seleccionamos damos clic derecho y damos clic donde dice insertar si ustedes quieren insertar de una o más columnas seleccionan la cantidad que quieren insertar en este caso son tres damos insertar e inserta tres mismo procedimiento para borrarlas las seleccionamos clic derecho y eliminar mismo procedimiento para las filas clic derecho insertar o clic derecho y eliminar ok este es el proceso cinco borrar columnas y filas atajo seis copiar el mismo ancho de una columna en otra es decir si esta columna tiene este ancho yo quiero que las demás se pongan del mismo selecciono clic derecho copiar selecciono la columna que quiero que tome el mismo ancho clic derecho formato pegado especial le damos clic donde dice ancho de columnas le damos aceptar como ustedes pueden ver ya se ya se copio la misma forma que tenía la otra columna ok el siete pegado especial con el mismo formato es decir si yo quiero que este también sea amarillo como el mismo formato que esta aquí arriba vamos a seleccionar este vamos a darle inicio vamos a darle aquí copiado de formato y vamos a darle pegar donde queremos copiar el mismo formato ustedes pueden ver el mismo formato de aquí arriba se puso aquí abajo ocho como navegar entre las hojas en este caso mi teclado está en inglés es control y es page down y page up page down esa es a la derecha y page up hacia la izquierda ok si ustedes tienen su teclado en español de igual manera es control y es página arriba y página abajo ok nueve insertar comentarios seleccionamos la celda clic derecho insertar comentario y aquí ustedes pueden ponerle lo que deseen cuando seleccione la celda el comentario va a aparecer ok diez colocar una columna de un lugar a otro ejemplo si yo quiero mover la columna e hacia la g solamente la selecciono me posiciono aquí espero que salgan las flechitas y la arrastro hacia la g ok o viceversa o viceversa muy bien ok ahora el once convertir números a texto seleccionamos damos doble clic y ponemos una coma y automáticamente el número se convirtió a texto ok doce renombrar una hoja con un solo clic damos nos seleccionamos aquí en el nombre de la hoja damos doble clic y le ponemos el nombre que deseamos ok ahora trece mover o copiar una hoja de excel si yo quiero mover esta hoja hacia el final vamos a darle clic en el nombre clic derecho vamos a darle donde dice mover o copiar aquí automáticamente nos aparecen varias opciones es decir si gustas moverla nada más al final le das a aceptar y automáticamente se va hasta el final o crear una copia vamos a ver el ejemplo mover al final le dan a aceptar como ustedes pueden ver ya se movió al final ahora si la quieren regresar al inicio solamente se arrastra y se vuelve a colocar en el inicio ahora si quieren abrir otra página igualita clic derecho crear una copia y automáticamente va a existir otra página igual con la misma información ahora para borrar la hoja es clic derecho y eliminar también en esta misma opción pueden mover lo que es la hoja a otro libro de Excel seleccionando de esta manera en este caso yo no tengo ninguno hecho pero si ustedes tuvieran varios libros abiertos pueden mover esta hoja a ese libro ok 14 inmovilizar paneles si queremos inmovilizar las columnas y las filas nos vamos a posicionar en B2 vamos a darle en vista la primera opción es para inmovilizar las filas y las columnas ok como ustedes pueden ver la columna de arriba ya se inmovilizó y también la primera fila ok ahora para quitar la opción esa vamos a darle otra vez inmovilizar inmovilizar y le damos a ver esa la opción que le dimos a la primera para que se quite ok la segunda si nada más quieren inmovilizar la fila superior le dan click ahí solamente la fila superior lo que es la de arriba se inmoviliza ok quitamos la opción y ahora le damos a la que dice inmovilizar la primera columna es decir donde está el nombre donde está el nombre esta parte la vamos a ver acá y como ustedes pueden ver inmovilizó la primera fila 16 como identificar y borrar datos duplicados vamos a seleccionar la columna A vamos a darle donde dice inicio formato condicional reglas para las celdas valores duplicados es decir vamos a aceptar aquí automáticamente nos está diciendo que Ricardo es un dato duplicado ahora para borrarlo pues solamente seleccionamos el derecho y lo eliminamos ok 17 como unir celdas ok es decir si yo quiero unir la celda la 10 la 11 y la 12 para que ahí esté un poquito más grande el nombre seleccionamos vamos a inicio le damos donde dice combinar y centrar ok como ustedes pueden ver ya me unió la celda 10 11 y 12 ahora si quiero regresar le volvemos a dar ahí y se vuelve a quedar de su forma original 18 seleccionar con un solo clic toda la información la posicionamos aquí en la esquina damos un solo clic y automáticamente seleccionamos toda la información de la hoja o con control también se selecciona toda la información de la hoja 19 como colocar fecha y hora bueno vamos a posicionarnos una celda damos igual y le ponemos hoy cerramos paréntesis y aquí ya nos va a poner lo que es la la fecha de hoy ahora para ponerle la hora es igual hora abrimos cerramos paréntesis perdón es ahora cerramos cerramos paréntesis y automáticamente los pone lo que es la fecha de hoy y la hora actual ok ahora si ustedes quieren cambiar el formato le dan clic derecho formato de celdas le dan dice número y aquí le ponen am diagonal pm ok automáticamente aquí nos está diciendo que es la 156 pm ok número 20 de mayúsculas a minúsculas entonces aquí todo esto está en minúsculas vamos a ponerle igual mayús abrimos paréntesis seleccionamos isaías cerramos y damos enter enter ok aquí ya nos puso isaías en mayúsculas ahora este vamos a ver el siguiente ejemplo igual mayús abrimos paréntesis seleccionamos jose cerramos damos enter aquí automáticamente nos puso jose en mayúsculas ahora vamos a ponerlos en mayúsculas vamos a cambiarlos a minúsculas isaías ok vamos a cambiarlo vamos a borrar aquí vamos a cambiarlo de mayúsculas a minúsculas igual minus ok haríamos paréntesis seleccionamos isaías y automáticamente nos los los pone en minúsculas aquí hay que observar que el formato de fecha cuando hacen algún cambio aquí en la hoja se les verá actualizando la fecha y la hora ok amigos esperemos que estos atajos y trucos en excel les dan utilidad sinceramente son cosas muy básicas que muchas de las veces desconocemos pero realmente nos facilitan la vida utilizando excel y pues esperemos que les sea mucho de utilidad no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube para más videos próximamente estaré haciendo una base de datos en excel estoy trabajando con el video en cuanto esté disponible pues se los se los haré saber muchas gracias y que dios les bendiga un saludo y que nos vemos Gracias.